Lo tenemos aquí al señor Matías, director del Club FUNE. Mati, ¿cómo te va? Un gusto. Un placer. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, gracias por acercarte. Sé que andás con las bolas ahí, acortadas. No hay problema, pero bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, contanos un poco para el televidente que está del otro lado, bueno, ¿cómo está la actualidad? Sabemos que desde el principio de septiembre le estás acá, justamente como director del club. Exactamente, sí. Asumí la función el primero de septiembre de este año. Ya venía colaborando desde el año pasado en algunas ramas, en algunos aspectos y me empecé a interiorizar un poquito en lo que era estar a cargo de la coordinación de los deportes. Y bueno, el primero de septiembre asumí la responsabilidad de poder seguir colaborando, pero ahora desde adentro de la institución. Cuando me hablás de asumir responsabilidades como director, justamente, para clic está del otro lado. Más allá del nombre del director que tiene peso propio, ¿qué hace un director? Realmente es un intermediario entre la comisión directiva y todos los docentes o subcomisiones de cada disciplina para que muchas veces no se generen roces entre los docentes de diferentes disciplinas y la comisión directiva. Yo vengo a eso, a tratar de apaciguar las aguas en un montón de aspectos para que todo esto siga adelante y donde todo el mundo labure conforme realmente, porque la institución le da todas las posibilidades a todas las disciplinas para que desarrollen sus actividades. Entonces, con esta función tratamos de sumar a eso, a que se puedan seguir subiendo los niveles en toda la disciplina, en todos los deportes que tenemos en el club. Recién me hablabas justamente de la posibilidad de compartir que tenías desde antes, del primero de septiembre, las actividades del club. Muchas personas van, transitan, están, van, vienen por diferentes cuestiones allí en la institución. De cara a aquellos que no conocen la institución, ¿qué característica tiene justamente el Club Funes? El Club Funes es un club que el año que viene va a ser centenario, está muy en el casco céntrico de la ciudad, es muy de paso todo el tiempo para los que vienen a la parte del pueblo y como Club Centenario tiene un montón de historia como para que todos se puedan desarrollar y ponerse esa camiseta del club que dentro de muy poquito, el año que viene, cumplimos 100 años y estamos todos abocados a que sea una gran fiesta para poder mostrar toda la historia que tiene el club desde los antepasados hasta el momento actual. ¿Vos me ayudarás? ¿Fútbol, básquet, patín, karate? ¿Vole? ¿Pimpón, voley? ¿Vole? ¿Zumba? Tenemos entrenamiento funcional, zumba, hockey también que se maneja en el poli, el bochas, danza contemporánea. Hay un montón de disciplinas en el club donde el socio y los que están afuera se pueden acercar a preguntar y a consultar sobre todas las disciplinas que hay porque realmente es muy abierta, el abanico es muy abierto en todo lo que se maneja en el club. En esta propuesta que vos planteás de las diferentes categorías deportivas, digo, ¿qué cantidad de gente aproximadamente de socios tienen hoy en día? Hoy en día estamos en una cantidad de 800 asociados con algunos vitalicios, importante cantidad de vitalicios, cerca de 200 vitalicios o a lo mejor un poquito más y la idea, con el Vasco, con el presidente, es acercarnos a ellos para que vuelvan a asumir alguna responsabilidad dentro del club y poder colaborar desde la historia que tienen ellos a las nuevas generaciones que se están sumando al club, como yo, que me estoy sumando al club y bueno, necesito también empaparme de esa historia que tiene el club. Pero estamos ahí cerca de los 800 asociados y los vitalicios que siguen participando y van a volver a participar activamente en las decisiones que tomamos como club. Recién hablabas del Vasco que le mandamos un fuerte abrazo pero permanentemente nos abre... Realizan que no se ven permanentemente porque se ven solamente las cuestiones deportivas, digo, pero de cara a mostrar esto, por ejemplo, el club hace un trabajo muy fuerte en los más chicos. Sí. Pero también ustedes, ¿cuánto cobra, por ejemplo, una cuota? Porque... La cuota es muy baja, este mes tuvo un ajuste de 50 pesos, estamos en 250 pesos de cuota, pero bueno, la idea es darle al socio más prestaciones también. Entonces hubo un pequeño ajuste como para afrontar todo lo que estamos haciendo, estamos haciendo muchas obras y necesitamos un pequeño ajuste por este tema que está pasando, de que se fue todo de un día para el otro, no pudimos comprar más materiales, la mano de obra, gracias a la MUNI que estamos coordinando esa parte, pero bueno, necesitamos un esfuerzo, en este caso, del socio, en un pequeño ajuste como para seguir adelante, pero también dárselo como prestación. Entonces esas obras van a servir para que el socio tenga más prestaciones y más servicios y pueda seguir creciendo el club. El ciudadano de Funes tiene como particularidad de que se apropia de los lugares, como pocos, y es una de las características. Y en esa característica, ¿cuál es el deporte que más apropiado tiene? ¿El fútbol? El fútbol es una escuela, es una escuelita de fútbol, sí, lo tiene apropiado, y en realidad todos los deportes, lo que nosotros buscamos como institución, es que se apropien de esos colores y de esa camiseta, de que pasen, te puede gustar o no, pero que puedan sentir lo que se viva dentro del club, y la verdad que en toda la disciplina tenemos gente con muchas ganas de querer la camiseta. Entonces estamos afrontando eso con mucha pasión, porque necesitamos eso, mucha pasión, mucha colaboración, las subcomisiones trabajan muchísimo para que los profes se dediquen solamente a dar sus clases, porque pasa un montón, pasa un montón esto de que el profe hace de secretario, va a las comisiones del deporte, hace un montón de cosas. Entonces lo que nosotros tenemos que intentar lograr es que cada disciplina tenga su comisión, su subcomisión, y que el profe se dedique solamente a dar clases. Ese es uno de mis objetivos a cargo de la coordinación. Estamos hablando justamente con Matías, que es uno de los referentes aquí de FUNE, empezó hace poco, pero hace un tiempo largo ya que viene ahí en el club, y me decías que en el hecho de poder seguir creciendo, buscando un objetivo, también tenemos que plantear lo que se viene, porque estamos allí de las vacaciones de verano. Ni hablar. Ya arrancamos con la inscripción, de la colonia de vacaciones, que por segundo año consecutivo logramos hacerla. Se va a hacer en el círculo de suboficiales, calle Jujuy 2750. El club FUNE tiene un convenio con el círculo, donde los asociados del club y los asociados del círculo pueden ir a esa colonia de vacaciones, y la gente que no es socia también puede participar. Es una colonia abierta. Ya arrancamos con las inscripciones, los lunes, los martes y los miércoles, a partir de las 18 horas estoy en la puerta del club, entregando las fichas médicas y de inscripción, y contándoles un poco cómo se desarrolla la actividad de colonia de vacaciones en este nuevo verano que se nos viene. Mati, con la cuestión económica que hoy en día presenta el país, uno imagina que quizás muchos no elijan irse de vacaciones y llevar a su niño a las colonias. ¿Ustedes pasan por allí también? Ni hablar. Sí, nosotros el servicio que brindamos es un servicio de horario muy amplio, donde cada familia puede decidir el horario en poder llevarlo. Obviamente que tenemos dos turnos, el turno mañana y el turno tarde, pero tenemos una pre-hora también que arranca a partir de las 8 de la mañana, y una extensión horaria que dura hasta las 5 y media de la tarde. Para la familia que labura muchísimo, es un beneficio tener estos horarios, porque les permite trabajar tranquilos y en el momento de poder retirarlo, su hijo ya se va contento, cansado con este verano. Sobre todo, para poder dormir. Entonces, brindamos ese servicio como para que la familia lo tenga en cuenta, porque la verdad que es importante. Cuando hablamos de inscripción, ¿los montos cuáles son aproximadamente por persona? Mirá, el costo de este verano, en el mes de diciembre y en el mes de febrero, que tienen la misma cantidad de días en lo que nosotros vamos a trabajar, para el socio estamos en 3.100 pesos, y en el mes de enero en 3.400 pesos. Nos pusimos de acuerdo como para mantener un poquito el precio del año pasado, porque entendemos la situación económica, pero a la vez, como queremos desarrollar esta actividad durante muchos años más, intentamos quedarnos ahí con los precios y no movernos de ahí, para que esto se pueda seguir levantando. El año pasado tuvimos un pico de 100 chicos, y este año necesitamos incrementarlo, y así con la colonia, donde no te matan con el precio, podés acceder un poquito más. Digo, 3.000 pesos, redondeamos más allá de poco más o poco menos, pero aquella persona, por ejemplo, padre o madre, que está mirando en este momento el programa, dice, bueno, pero yo tengo dos, ¿hay la posibilidad de generar una promoción entre comillas? Exactamente, tenemos esas promociones, tenemos descuento por hermano, en el primer hermano un 15%, en el segundo hermano un 30%, y así va subiendo la escala, depende de la cantidad que sean, y tenemos becas para las familias y para los niños que no puedan realmente afrontar ese gasto. Tenemos becas también, en donde necesitamos que se acerquen a hablar con nosotros y plantearlas en diferentes situaciones, y nosotros poder ayudarlos, porque el club, como institución social, necesita que los niños estén contenidos, y si lo podemos hacer nosotros en nuestro club, en el Club Funes, estamos dispuestos a lograrlo. Cuando hablamos de la contención, y lo importante que hoy en día es para los chicos, ¿redes sociales qué manejan ustedes, para los padres que están del otro lado y se puedan comunicar? Exactamente, a través del Facebook, del Club Atlético Funes, y a través de Instagram también, tenemos un comunicador social que se encarga muy bien de llevar adelante las redes, en donde siempre está subiendo posteos de todas las disciplinas del club, de todo lo que se viene, y de lo que va a pasar en vivo e indirecto, por ejemplo hoy a la noche, en un ratito, con el voley del club. Así que en esas redes están todas las opciones, están nuestros teléfonos, para que puedan comunicarse y poder charlar de lo que necesite el socio o la familia para ese niño que va a incorporarse al club. Recién hablabas justamente de las disciplinas, y son varias que lo decíamos al principio. Por ejemplo, patín, ¿cómo está la actualidad de patín? Patín viene muy bien, viene de un torneo en la Rioja recién, con muy buenos resultados a nivel nacional, así que van a seguir por ese camino muy importante, donde desde el club se le da mucha importancia, tanto a los que van a patinar artísticamente, como a los que hacen una actividad más federada. Entonces el club apoya muchísimo al patín, porque creemos que es una disciplina muy importante, y donde se ven los logros también. Entonces vienen muy bien las chicas de patín con Gaby. ¿Y básquet? Básquet es una nueva disciplina, que vamos a incorporar a partir de la semana que viene. Esta semana estamos con la obra de poner los tableros y los aros. Hace muchísimos años que el club no tiene básquet, y un grupo de chicos, apenas empecé mi función, se acercó a hablar conmigo, porque necesitaban pertenecer a un club. Y la verdad que nosotros, desde nuestro lugar, les dimos el espacio, y está toda la obra casi terminada, y la semana que viene, el día martes, arranca la actividad básquet, después de muchos años que no hemos tenido en el club. Así que estamos muy contentos. La verdad, felicitarte, porque sobre todo también el poder de escuchar, digo, las necesidades del seno interno de ustedes, genera que, decir, bueno, hay un ida y vuelta con los directivos, con ustedes, y hay otros proyectos para el año que viene, y también como comienza básquet, ¿hay más? Hay más proyectos. Estamos terminando una obra muy grande, donde estaban las canchas de bochas, que se van a trasladar a donde está la cancha de tenis, a la parte trasera de la cancha de tenis, donde nos va a quedar el tingulado muy grande, un nuevo espacio más, en donde vamos a incorporar, es la idea, incorporar nuevas disciplinas, y darle más horario a las disciplinas que lo puedan necesitar. Y estamos con muchos proyectos, por ejemplo, para el Beach Volley. Tenemos un proyecto para hacer una escuela de Beach Volley, acá en Funes, y estamos ahí terminando las tratativas con la Asociación Rosarina de Beach Volley, donde queremos ver qué podemos lograr, si se puede en este verano, pero sería para nuestra ciudad un inicio en una actividad que viene en crecimiento, los deportes de playa vienen creciendo mucho, y bueno, nos gustaría que esté todo el año funcionando como una academia de Beach Volley que pertenezca al club. Sobre todo en Rosario este año tuvo mucho auge con los, justamente los... Con los juegos deportivos. Con los juegos deportivos, digo, también es engancharlos a Rosario, también a ustedes, que les permite abrir otra puerta. Bueno, ellos nos propusieron a nosotros poder hacer esta actividad, entonces en conjunto estamos tratando de lograr de conseguir el espacio adecuado para lo que se necesita en una actividad en desarrollo, entonces estamos tratando de finalizar con esta etapa de conocernos con la Asociación y poder llevar adelante este nuevo proyecto. Mati, sé que estás con los tiempos así ajustados, así que agradecerte que hayas venido hasta aquí. Un placer. Seguramente vamos a seguir en contacto para lo que viene. Bueno, el fin de año está la vuelta de la esquina y me decías, ¿cuándo es la presentación? La fiesta del deporte se va a hacer este año el día viernes 22 de noviembre, donde obviamente vamos a invitar a todos los deportistas a que reciban su medalla por haber participado este año en el deporte, tanto federado como no federado, a los chicos y a los adultos, porque nosotros tenemos maxi volei, tenemos el patín con chicas que también van a patinar de esa edad, tenemos la gente de Zumba, la gente de circuito funcional, todo lo que necesitamos que todos se acerquen, porque todos somos socios y todos necesitamos participar de esa fiesta. El rugby tiene su platín superior creciendo cada día más, los menores creciendo cada día más, el hockey también, entonces van a estar todos invitados, los chiquitos y los grandes y una fiesta muy familiar va a ser y bueno, necesitamos también que se acerquen al club. Se viene la fiesta del Halloween también. Muy bien. El sábado. El sábado. El sábado de la noche. Ya está, ya lo tenemos ahí. Donde voy a tener placer de conducirla también. Entonces, nada, invitar también a todos los que se quieran acercar en la Secretaría del Club están las entradas disponibles. Así que los esperamos a todos.